Lucas, te quiero consultar con respecto a lo que fue este partido porque se habló mucho en la previa, en la semana de los cambios terminaste haciendo 5, bueno, uno de los obligados pero los otros cambios, ¿por qué vos, en tu opinión, los hiciste? ¿Qué es lo que viste que le faltaba al equipo y que le pueden aportar estos jugadores? Y también, ¿qué fue lo importante hoy en el partido de esta noche? Un gran partido en cuanto a tu opinión, en tu análisis ¿qué cambió a comparación de los últimos dos partidos? Es verdad, decidimos para este partido meter mano en el equipo algo que estaba hablado de antemano porque teníamos una seguidilla de partidos y ya le veníamos diciendo a los jugadores que probablemente el equipo que juegue contra Platense no iba a ser el mismo que juegue contra Vélez como es muy probable que el equipo que juegue en Varela no sea el que jugó esta noche por eso también decidimos meter mano en el equipo para refrescarlo y después yo creo que la clave pasó en que el equipo entendió cómo tenía que jugar este partido haciéndolo sentir incómodo a Vélez no dejándole tener el circuito de juego que tiene que es muy bueno pero si nosotros hoy queríamos pasar una noche sin tanto sobresalto teníamos que hacer un esfuerzo físico muy alto en intensidad, en estar aplicados tácticamente y la verdad que se hizo prácticamente un partido perfecto en ese aspecto y creo que gran mérito de que los tres puntos hayan quedado acá fue en la disposición de todo el equipo Lucas, ¿cómo estás? ¿cómo estás aquí a tu izquierda? Marco Guisarra, Pratiza Sports imagino que te deja tranquilo el cambio de instituto también en lo actitudinal volvió a ser instituto el equipo sacrificado, solidario, agresivo, ¿qué pretendés? Sí, nosotros cuando jugamos con un nivel de compromiso y de intensidad altísimo todos, somos un muy buen equipo lo que pasó en cancha de platenses yo le dije a los chicos que lo tomemos como una excepción que fue un mal día, como podemos tener todos un mal partido, donde fue generalizado el bajo rendimiento cuando a veces a este equipo tres o cuatro jugadores no están en un buen partido queda bien evidente si nos pasa lo de platenses que estuvieron en la gran mayoría quedó recontra evidente entonces hoy se mostró otra cara totalmente distinta volvimos a ser el equipo que podemos ser que debemos ser y que fuimos durante mucho tiempo y la verdad que se consiguió una victoria que considero que fue justa Lucas, buenas noches acá Luciano para Rayos Sucesos la cadena de gol, estamos en vivo después de estas variantes que ya estaban estipuladas con tus jugadores y el cambio actitudinal porque la semana alguno de estos dirigidos habló de la actitud después de esta victoria tan importante de hecho la primera en este reducto ¿va a haber un cambio, un antes y un después en los que van a seguir jugando de acá en adelante? No sé si de acá en adelante pensando a corto plazo pensando en el partido de defensa no van a ser los mismos que jugaron hoy más allá de haber hecho un gran partido y de haber ganado cuando nos tocó perder contra instituto decidimos darle a los perdón, con talleres decidimos darle a los mismos jugadores que habían iniciado la posibilidad de tener revancha contra platenses tuvimos lamentablemente ese día a Brian Cuellos con fiebre entonces tuvimos que modificar horas previas al compromiso entonces no fueron los mismos 11 y después decidimos empezar a modificar por la seguidilla porque si uno quiere obtener resultados distintos tiene que hacer cosas distintas entonces al equipo había que meterle mano y también para que entienda este grupo de jugadores que los necesitamos a todos se nos vienen partidos seguidos se nos viene pronto la fecha de Copa Argentina y los vamos a necesitar entonces estuvo bueno que hoy jugaron algunos chicos que habitualmente no juegan y estuvieron a la altura de lo que pedía el partido Lucas, ¿qué tal? Buenas noches Lautaro Gilaverde para el lector Avesado y FM Libre pasión por el fútbol recién Ricardo Areca en conferencia de prensa dijo que ninguno de los dos equipos atacaron lo suficiente o que les costó mucho generar situaciones de gol en el arco rival coincidís en lo que dice Ricardo y en caso de que la respuesta sea así ¿qué cosas reverías de cara al próximo partido ante la defensa? Sí, comparto en parte lo que dice Gareca no fue un partido donde abundaron las llegadas siento que las poquitas nuestras fueron en mejor calidad que las poquitas que tuvo Vélez nosotros el partido pasado contra platenses nos llegaron mucho nos habíamos convertido en un equipo que no solemos ser un equipo vulnerable y hoy salvo dos remates desde lejos Vélez no nos inquietó no pasamos mayores sobresaltos Jorge no tuvo el trabajo que tuvo el partido pasado donde se tiró todo el partido entonces siento que en ese pequeño detalle que es la calidad de las situaciones de gol y el gol lógicamente hacen que la victoria sea justa que haya quedado del lado de Instituto Hola, ¿qué tal? Buenas noches Carla para revista Onda Deportiva quería preguntarte Lucas ¿qué pensás del partido que se viene con Defensa y Justicia? Si tenés ya algo en mente la información ¿qué nos podés adelantar? Vamos a enfrentar a un grandísimo rival Defensa y Justicia es de los equipos que mejor juegan nuestro fútbol no ahora hace años tiene una idea de juego y un funcionamiento que es envidiable y realmente nos va a demandar un gran partido en Florencio Varela si queremos traer un resultado positivo con respecto al equipo que va a jugar el próximo partido como lo dije anteriormente es muy probable que modifiquemos lo que se hizo hoy queremos ver cuando nos reencontremos mañana con los muchachos en qué condiciones llegan porque hoy muchos terminaron golpeados con calambres con molestias y la semanita es recontra corta entonces queremos ver de qué forma llegan mañana pero de todas formas vamos a modificar el equipo Lucas ¿cómo estás? Federico Gorelo por última jugada Lucas Juan Franco ¿qué le pasó? ¿salió con una lesión? ¿alguna molestia? ¿venía cumpliendo un excelente partido? ¿cómo está él? Juan sufrió un golpe en el primer tiempo en la rodilla solamente un golpe y en el segundo tiempo se empezó a calambrar un gemelo que podíamos sostenerlo en cancha un par de minutos más pero no tenía sentido sostener en cancha un jugador limitado físicamente porque el partido no nos podía dar ese lujo la verdad que no nos sobraba nada entonces decidimos no arriesgarlo ponerlo a Juli que estaba fresco y preservarlo a Juan que en teoría lo de él no sería nada de importancia Lucas Ignacio Castellanos para 3-5-1 Deportes nada me he quedado pensando recién con una frase que decía justamente Ricardo Gareca que habló de que el instituto fue justo ganador que habló de un instituto que juega cada partido como una final porque se está jugando la permanencia algo que vos siempre hiciste hincapié que es el principal objetivo digo hoy la actitud no se negoció en ningún momento y me quedo con un jugador con Roberto Boci que vos siempre lo mencionaste principalmente en la primera de la vida nacional como uno de los referentes y esos jugadores que siempre están ahí al pie del cañón como para colaborar hoy volvió más allá del gol terminó jugando para mi gusto un partidazo que análisis podrías hacer de su partida bueno Roberto salió del equipo por un problema físico teníamos en mente otro plan con él él iba a volver antes al equipo pero se resintió de esa lesión y al final lo terminamos perdiendo más tiempo del que deseábamos pero la verdad que es un señor se bancó la situación le tocó esperar siempre suma siempre apoya siempre empuja le tocó volver hoy en un partido bravísimo y no solamente cumplió sino que hizo el gol algo que a él no se le da habitualmente y hizo el gol de la victoria entonces me parece un premio a un jugador que es sumamente noble y es muy importante dentro de este grupo Lucas Gustavo Corradini de Cadena 3 como estás buenas noches felicitaciones por la victoria mi pregunta es si se podrá jugar todos los partidos como hoy porque lo vi al equipo intenso en donde apretó mucho al rival cuando tuvo la pelota supo lo que hacer pero fundamentalmente lo dejó hacer al rival es más Gareca hace minutos acaba de reconocer que Vélez Arfil jugó mal porque jugó mal Vélez Arfil pero porque Instituto no lo dejó jugar bien es verdad nosotros planteamos un partido para que Vélez se sienta siempre incómodo que no pueda jugar y en ese no tener el circuito de juego que lo distingue que lo caracteriza nos dábamos cuenta que atrás no sufríamos entonces era cuestión de estar finos a la hora de atacar para poder lastimarlos si podremos jugar todos los partidos como los de hoy ojalá ojalá que nunca más juguemos un partido como el de Platense pero estos futbolistas son seres humanos que no eligen cuando juegan bien o cuando juegan mal juegan y hay veces que rinden en notas altísimas y hay veces que lamentablemente nos cuesta un poquitito más pero ojalá que lo que pasó hoy nos sirva como una enseñanza porque si nosotros somos este equipo cada partido seguramente los demás los demás rivales para ganarnos van a tener que hacer un partido grandísimo ¿cómo definimos? ¿está para pelear un lugar en la copa o está para pelear el hecho de quedarse en primera? ojalá que nos salvemos del descenso este equipo tiene que pelear por mantenerse me lo preguntás bastante frecuentemente porque yo sé de qué se trata lo viví como futbolista varios años y yo sé de qué se trata esta situación no nos tiene que confundir ver la tabla y vernos en el lugar donde estamos o ver la tabla de promedios vernos donde estamos nosotros todavía arrastramos un viento de cola de lo que fue el ascenso pero a lo mejor en algún momento ese viento de cola se puede llegar a cortar y ahí es donde nosotros tenemos que aparecer como equipo y como grupo mientras tanto hay que seguir sumando mientras tanto hay que jugar partidos como los de hoy pero nuestro único objetivo es mantener la categoría no podemos pensar en otra cosa porque no nos sobra absolutamente nada y esta institución necesita que institutos se quede un año más en primera el próximo año se hablará de otra situación pero necesitamos quedarnos un año más para que el crecimiento de esta institución no se detenga porque esta institución no tiene techo y nuestra parte que es la deportiva tenemos que hacerla la mejor posible lo intentamos a veces fallamos como fue el partido pasado pero mientras tanto vamos aportando el granito de arena para que institutos siga haciendo lo que debe ser por nada muchísimas gracias buenas noches Gracias.